¿Qué importante es estar aquí en este acto de apertura, de bienvenida a ustedes, estudiantes, con tantas ilusiones que emprenden este nuevo año electivo, jóvenes, que lo único que como gobierno de la Revolución Ciudadana queremos es que ustedes tengan las mejores condiciones, las mejores aulas, los mejores profesores. Un saludo a los profesores, a esos maestros que se dedican y que dan al 100% a ustedes, los estudiantes. Sin ustedes estudiantes y sin los profesores no hay razón de ser de estos centros educativos. Ustedes son parte fundamental, son parte fundamental para esa política pública que como gobierno queremos implementar y que se está ejecutando en este colegio y en todo el territorio, en nuestra provincia y en todo el país. Dar por inaugurado este año electivo en el régimen Costa, dar por inaugurado ese espacio en donde ustedes vienen a aprender y como lo dije lleno de ilusiones y que espero y esperamos como autoridades que esta política del gobierno de la Revolución Ciudadana esté y vaya en función de sus expectativas. Queremos agradecer al gobierno constitucional del señor economista Rafael Correa Delgado, a las autoridades educativas de este plantel, por abrirnos las puertas a este centenario colegio con todo el esmero posible y la ayuda que están dispuestos a brindarnos. Quisiera comprometer a mis compañeros a cumplir con los trabajos, deberes, lecciones, con nuestro uniforme bien presentados, el cual es el característico esencial de que somos unos verdaderos octubrinos. Nuestra disciplina, aplicarla dentro y fuera de la institución. En nombre de todos mis compañeros les damos la bienvenida a los nuevos estudiantes que vieron en nuestro colegio un lugar para grandes oportunidades. Agradecer a los padres de familia que se preocupan por sus hijos o representados y recordarles que su deber no termina en solo ser buenos padres, sino que sean una guía para los futuros profesionales y que se comprometan en las obligaciones que se irán presentando. Una vez más, bienvenidos y que nunca muera la luz de la idea. El Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar orden en el ingreso a clases, ha considerado un calendario escalonado de inicio a clases. Es así que a partir del día de hoy, 5 de mayo hasta el 2 de junio, se ha planificado el ingreso de los estudiantes en los diferentes niveles educativos, desde educación inicial hasta bachillerato. Para este periodo escolar, el número de inscritos en el ciclo costa ascendió a 325.026 estudiantes, de ellos 145.891 están en educación inicial, 162.977 en educación general básica y 16.158 en bachillerato. Del total de inscritos, el 31.36% corresponde a traslados de estudiantes que migran del sistema particular al fiscal. De los 325.026 nuevos inscritos en la costa, aproximadamente 26.000 estudiantes pertenecen a la zona 7. Es decir, que el sistema público ha superado al sistema privado de educación. Lo que nos dicen los estudiantes en los establecimientos nos hace querer caminar a pasos agigantados, porque tenemos el compromiso de saldar las deudas que tiene la patria en educación en el menor tiempo posible. Textos escolares gratuitos, alimentación escolar, uniformes para establecimientos educativos rurales, inversión en infraestructura educativa, capacitación para docentes, asignación de nombramientos provisionales que mejoren las remuneraciones de docentes y estabilicen su situación laboral. Los programas pedagógicos implementados, el proceso de asignación de cupos para nuevos ingresos, son estrategias que involucran una labor mancomunada y desconcentrada con la creación de las direcciones distritales de educación. Aprendemos trabajando, escuchando y discutiendo con los compañeros. Por eso, los que enseñan también aprenden. Eso es lo más lindo que tiene enseñar. Los invitamos entonces al placer de aprender juntos y les deseamos la mejor de lo mejor para este año. Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar. Están grabando. de la provincia y de nuestra institución. Este año lectivo, periodo 2014-2015. Por este motivo, pedimos al señor inspector, lo vamos a hacer con ese patriotismo, con ese amor. Nuestra institución. Nuestra institución. ..., por eso, antes. Por eso, por eso, invitamos a... ...morderno... ...ELLO... avanzará y al tanto el espíritu determinar su carácter con la que cada día de fin a ver